La civilización helénica de la Grecia Antigua decía que una persona era culta si sabía leer, escribir y nadar. Si tienes estas tres cualidades eres una persona afortunada, pero si tan solo te falta aprender a nadar, estás en el canal indicado. Eres una persona con mucha suerte. Te habla Pedro Linares y estás en Modo Salud Deporte. Nadar podemos resumirlo en una secuencia integral de acciones, al igual que conducir, bailar o escribir en el teclado. En un momento o en una sucesión instantánea se practican múltiples acciones determinantes. Ciertos tipos de ejercicios son productivos para adquirir técnicas de naturaleza compleja. En este canal te mostramos semana tras semana cuatro tipos de ejercicios. Te invito a que sigas esta rutina de videos que estamos publicando todas las semanas, para que juntos entrenemos de la mejor manera, con propósito en la piscina si eres un nadador o triatleta. El entrenamiento es una ciencia en natación y triatlón, donde estilos como el croc se desarrollan al máximo para lograr grandes resultados. Déjame un comentario sobre qué problemas presenta tu técnica y cuál estilo. Nos vemos pronto.